El arte es algo disatisfactorio, es un acto muy emocional, es un acto muy emocional, es algo que mucho que el espíritu desarrolló como persona, como salomán, es un acto muy emocional. Alguien decía, mire si se le diera oportunidad a más gente que se tiene en el deseo de estudiar arte, vendiamos un poco más. La idea del arte es decir, el arte es un medio de expresión y debe verse como tal, no se debe imponer. Por ejemplo, yo considero esto bueno y yo voy a enseñar esto, ¿no? De una manera muy, muy espontánea, muy natural, es decir, creo que de ahí deriva el nombre de primitivista de algunos, que crean una pintura naturalista, que es algo que es muy espontáneo, ¿no? Que es lo que se ubica ahí. Primitivistas que planan sus ideas sin ningún tipo de reglas específicas como para liberar, ¿no? De verdad, ellos se imaginan lo que van a apuntar en el pasado, como se lo imaginan. En el mismo sentido se puede hablar del arte naiv, ¿no? De verdad, que es algo que se imaginan lo que no es moderno. Creo que tiene incluso más valor el trabajo de ellos porque ellos imaginaban, creaban sus obras. Él empezó a pintar ya de grande, ya bastante era muy trabajo, digamos, no tuvo oportunidad de asistir a una escuela. Él aprendió a dedicar su firma. Aunque eso, en última instancia, digamos, su trabajo es reconocido por lo mismo, porque fue muy natural, fue muy espontáneo. O sea, él lo que pintó fue su entorno, lo que él vivía, lo que él sentía. Cuando él inició, él se enfocaba en transmitir la evidencia del objeto de trabajo, tanto en el sentido del traje, de lo que vivía, de lo que hacían las actividades. Porque él se enfocaba en lo que estaba diciendo lo que vivía, lo que tenía lejos de firma de la ilusión. Pero, por ver, eso hay que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.